Ahora vamos a ver eléctros de práctica para leer rápido, rápido las ondas T hiperaguda, o sea, ver si hay onda T hiperaguda o no. Recordemos que T hiperaguda en las extremidades es que la T mide más de 0.5 milivolts, o sea, más de 5 cuadritos chiquitos, o sea, más de 5 cuadros grandes, perdón, más de un cuadro grande, más de un cuadro grande, y en las precordiales es que la T mide más de 1 milivolts, o sea, más de 10 cuadritos chiquitos, o sea, más de 2 cuadros grandes. Esto lo vimos en el vídeo anterior, pero así rápido. Esta sí mide más o menos un cuadro grande, o sea, 5 cuadritos chiquitos, esta no llega a cumplir un cuadro grande, esta mide como un cuadro grande, esta menos de un cuadro grande, entonces esta no, esta mide menos de un cuadro grande, esta ni llega a un cuadro grande, esta no abarca 2 cuadros grandes, aquí tenemos, obviamente, más de 2 cuadros grandes de amplitud, entonces esta es T hiperaguda, aquí también tenemos más de 2 cuadros grandes de amplitud, esta es T hiperaguda, más de 2 cuadros grandes de amplitud, esta es T hiperaguda, más de 2 cuadros grandes de amplitud, esta es T hiperaguda, y esta menos de 2 cuadros grandes, entonces esta no es. Vamos a ver, electros, entonces, ¿el paciente tiene T hiperaguda o no? Nada más como repaso, aunque diga que el paciente tiene infarto, la T hiperaguda solo se ve al inicio del infarto. Entonces, no porque diga infarto es que sí vamos a tener T hiperaguda. Casi nunca se ve la T hiperaguda. Entonces, aquí, ¿cuánto mide la T? Sí mide más de un cuadro grande. Mide más de un cuadro grande. Aquí, ¿cuánto mide la T? Menos de un cuadro grande. ¿Cuánto mide la T? Como un cuadro grande. En círculo pongo la T hiperaguda. Aquí, ¿cuánto mide la T? Menos de un cuadro grande. ¿Cuánto mide la T? Como un cuadro grande. ¿Cuánto mide la T? No llega ni a un cuadro grande. ¿Cuánto mide la T? No llega a dos cuadros grandes. La T no llega ni a dos cuadros grandes, o sea, no llega ni a uno. ¿No llega a dos cuadros grandes? Aquí, ¿cuánto mide la T? Más o menos como dos cuadros grandes. Esta es T hiperaguda. ¿Cuánto mide la T? Dos cuadros grandes. Esta es T hiperaguda. ¿Cuánto mide la T? Como un cuadro grande. Entonces, ¿cuáles son T hiperagudas? Tenemos la hiperaguda en D1, ABL, B4 y B5. Y D3, pero D3 es, en este caso juega papel de una derivación reflejita. Eso lo vemos más adelante. Entonces, bueno, tenemos la hiperaguda en esas derivaciones. Vamos a ver. Aquí tenemos la hiperaguda. Aquí está muy fácil. Este no llega a un cuadro grande en la T. La T no llega a un cuadro grande. La T no llega a un cuadro grande. 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 No hay T hiperagudas en las extremidades. Vamos a ver las precordiales. Entonces, aquí no llega de ninguna manera a dos cuadros grandes. No llega a dos cuadros grandes. No llega ni a uno. No llega a dos cuadros grandes. No llega ni a uno. No llega. No llega. No llega. Entonces, aquí no hay T hiperagudas. Que no es lo mismo que decir que no tiene infarto. Entonces, aquí no llega a un cuadro grande. Este es más o menos un cuadro grande. Este es T hiperaguda. Aquí más de un cuadro grande. T hiperaguda. No llega a un cuadro grande. No llega a un cuadro grande. Más de un cuadro grande. O sea, es un cuadro grande y gatito. Aquí no llega a dos cuadros grandes de ninguna manera. No llega. No llega, no llega, no llega, no llega a dos cuadros grandes. Entonces, no hay T hiperagudas en las precordiales. Y en las extremidades hay T hiperaguda en D2D3DF. Que son las derivaciones que ven la cara posterior. Gracias por ver el video.